El Ministerio de Relaciones Exteriores de China ha rebatido las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre un supuesto acuerdo comercial entre las dos partes que China rompió presuntamente. Escuchemos las palabras del portavoz de la Cancillería China, Lu Kang. No estoy seguro de a qué se refería la parte estadounidense con un acuerdo. Quizás se hayan imaginado un acuerdo, pero desde luego no es el que China ha acordado. La razón subyacente por la que no se llegó a un acuerdo en la undécima ronda de consultas son los esfuerzos de Estados Unidos para conseguir exigencias irrazonables a través de la máxima presión. Estaba abocada al fracaso desde el principio. Cuando sus amenazas no funcionaron y en cambio provocaron dudas generalizadas en Estados Unidos y en el extranjero, así como fluctuaciones en los mercados, Estados Unidos recurrió a enturbiar las aguas y a echar la culpa a otro. Se trata también de algo inútil, ya que la comunidad internacional es testigo de la actitud franca y constructiva que China ha mostrado en las últimas 11 rondas de negociaciones.